Hoy quiero darte toda la alegría del mundo Hoy quiero llenarte de amor Hoy quiero demostrarte cuanto te quiero Así como tu lo haces conmigo Así como tu me enseñas a hacer con un beso Cariño Cuanto te quiero Hoy quiero demostrarte cuanto te quiero Así como tu lo haces conmigo Cuanto te quiero Así como tu me enseñas a hacer con un beso Chau Chau Hoy quiero darte toda la alegría del mundo Hoy quiero llenarte de amor Hoy quiero demostrarte cuanto te quiero Así como tu lo haces conmigo Con un beso Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos chicas martinas. Gracias. 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 Gracias.